Lola Challenge de Puerto Rico, Latinas in Motion, Sudor Taíno, Raquel Addiction Fitness. ¿Qué misión tienen en común estos grupos hoy en el show de Annalie? Saludos mis queridos amigos, yo feliz de tu compañía otro día más. Gracias a ti, a ti, a usted y a todos ustedes por acompañarme junto a mis invitados con ustedes, su servidora de siempre, Analfaro. Lola Challenge en Puerto Rico, Latinas in Motion, Sudor Taíno, Raquel Addiction Fitness. ¿Qué hay en común con estos grupos? Eso nos preguntamos y bueno, lo común es que tienen por misión de ayudar principalmente a la mujer en el deporte del ejercicio. Como caminar, correr, bootcamp, todo esto como parte de promover una mejor salud física, emocional y mental. También ayuda a mejorar el autoestima incorporando todos estos beneficios diariamente. Motivadoras historias del comienzo de muchas de las Latinas que comenzaron sus ejercicios en estas organizaciones. Y donde han llegado el día de hoy, sus metas para continuar. Y comenzamos ya con Latinas in Motion y Raquel Addiction Fitness. One of my main missions in starting a fitness studio and a fitness program was to make it a program that everyone can enjoy, that every age can participate in, any level, people that have had injuries, any health conditions, to really teach people that no matter who you are, you are capable of living a fit and healthy life and accomplishing your goals. So I never wanted anybody to feel like they weren't included in getting fit, running a race, participating in a weight loss program, or just building strength and confidence. Me llamo Cindy y he estado con Raquel por tres años y me encanta, me encanta que somos una familia, que todas somos unidas y los ejercicios que hacemos es mi sitio para ir y relajarme. Y cuando tengo estrés, pues me gusta y es muy bueno, es una familia y todas juntas pues trabajamos a un... ¿Y cuáles son los ejercicios que hacen? Nosotros corremos, nosotros hacemos pesas, nosotros como ven detrás de mí pues hacemos diferentes cosas, pero hacemos un poquito de todo y te ayuda mucho al cuerpo. La misión es tener actividad de ejercicio, de tener una vida más saludable y de encontrar metas de ciertos ejercicios. No nada más corriendo porque empezó con correr, Elaine Johnson es la fundadora en Philadelphia, ella empezó con correr, pero con el chapter de Hartford tenemos muchas otras naciones y queremos tener ejercicio de diferentes tipos. Tuvimos un grupo pequeño que estaba corriendo y Noemi no mencionó a nosotros del grupo de Latinas in Motion y que el grupo era de Philadelphia y era un chapter grande allá. So ella por un tiempo, ¿verdad? Ella estaba empezando en traer el grupo aquí y decidimos a tratar de traerlo aquí a Hartford. Tenemos como 400 miembros en Facebook, en la página. Nosotros antes de COVID teníamos reuniones todos los domingos aquí en el parque de Goodwin Park y hacíamos las dos millas, era 2.25 que es las millas que quiere la organización que hagamos. Todos los domingos hacíamos las dos millas, algunas de nosotras caminábamos, algunas corríamos, algunas, hacíamos las dos cosas, caminar y correr, pero hacíamos las millas juntas los domingos y siempre estábamos juntitas. Ahora no podemos hacer la misma reunión, pero gracias a Dios que tenemos una página bien activa y siempre están enviando mensajes a los miembros y dejándonos saber dónde van a estar, dónde se van a encontrar alguna carrera, si no es aquí, si no es en Bushnell Park, a veces en New Britain. So escogemos sitios afuera, Vernon, West Hartford. So diferentes locales para poder encontrarnos y aunque sea tener compañía. Uno siempre le gusta correr con alguien, a veces le da la motivación de no estar solo. Es mucho más fácil tener esas metas cuando tienen una amistad. Así es. Y algunas veces los miembros también dicen que cuando ellos ven la página y ven que muchas de las muchachas están corriendo, que ellos deciden en ese momento también a correr. Busquen a nuestra página en Facebook, que estamos latinas en Motion Hartford. Únanse con nosotros, aunque sea para a veces mirar nada más y ver los mensajes que te va a motivar. Y espero verlas y espero que se unan con nosotros en una de las actividades que vamos a tener pronto. Yo empecé a correr con las latinas en Motion y cuando empecé con ellos me animaron mucho y ha corrido dos maratones. El primero fue en Virginia Beach y el segundo fue aquí en Hartford en 2019. Un maratón son 26.2 millas. Y entonces pues hay que coger mucho tiempo para preparar para eso. Tiene que ver con la comida, con, no sé, la nutrición. Todo tiene que ver con eso. Y tiene que uno, hay un schedule que uno puede correr tres millas, cuatro millas. Sigue aumentando el millaje. Y normalmente a los fines de semana uno corre un long run, como dicen. Y normalmente la última long run son como 20, 22 millas. Y el día de la carrera es normalmente la primera vez que uno corre 26.2 millas. ¿Qué está pasando por la mente de uno cuando uno está corriendo y ya vas por la mitad a 13 millas y de ahí te faltan 13 más? Uno piensa, ya hice 13, puedo seguir. Si puedo hacer una, si hago cinco, sigo. Sigo y sigo porque eso es una cosa que yo nunca me voy a dejar de seguir luchando hasta el fin. Yo tengo un nene que tiene 10 años ahora y uno siempre pone a otras personas adelante tratando de ayudar a todo el mundo. Pero hubo un tiempo que yo pensé, tengo que pensar en mí. Entonces pues quiero ser saludable, quiero estar aquí para mi niño. Y seguí, y seguí a empezar, empecé a correr. Me conocí con la muchacha de Latina de Motion. Y ahora también hago ejercicio en casa sobre Beachbody. Hay stream videos en casa. So también trabajo, hago mi workouts en mi casa también. Asegúrate de que tú y tu familia participen en el censo del 2020. Es rápido, fácil, seguro y confidencial y marca la diferencia en tu comunidad. Tu participación es vital para que los fondos federales lleguen a tu ciudad. Para continuar programas importantes como Medicare y Medicaid. Contamos contigo para que seas contado. Responde hoy visitando my2020census.gov. Es bien importante que todos los dueños y empleados se hagan la prueba del COVID. Como lo hicimos nosotros, mis empleados, para asegurar el bienestar de nuestros clientes. Necesitamos que todos los comerciantes se hagan la prueba. Porque no sabemos con quién compartimos, con quién estamos. Por la seguridad y salud de tu familia, hazte la prueba. Fuera COVID. Este primer segmento del show de Annalie es presentado por Completa el censo hoy. Para ayuda, llama al Hispanic Health Council al 860-527-0856. AARP Connecticut recibe los beneficios hoy. Llamando al 860-548-3161. ¡Gracias!